Alarma en Valledupar, panfletos supuestamente firmados por las autodefensas gaitanistas de Colombia en la que amenazan con hacer limpieza aparecieron en barrios como Maruama que 450 años y otros sectores de la ciudad. Alarmados amanecieron los habitantes de al menos 10 barrios en Valledupar por la presencia de panfletos alusivos a las autodefensas gaitanistas de Colombia en las calles y avenida de los sectores. La novedad se presentó a primera hora de este lunes festivo, llamando a la atención de los habitantes y autoridades que iniciaron las investigaciones respectivas. De acuerdo al reporte de algunos líderes comunales, quienes prefirieron omitir sus nombres por miedo, los panfletos en los que se lee AGC presente limpieza social, jíbaros y sapos fueron regados en las calles y hasta el momento se desconoce la procedencia. Ocurrió en los barrios Bello Horizonte, Francisco Javier, Campo Romero, Villa Andrés, Villa Llané, Los Guasimales, Divino Niño, La Nevada y Villa Maruamaque. Al respecto, el coronel Luis Esberto León, comandante de la policía en el departamento del Cesar, manifestó que al lugar se dirigió una comisión de la SIGIN para iniciar las respectivas investigaciones e indagar entre los moradores para determinar si alguien vio a las personas que lanzaron los panfletos a las calles. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.